Hechizo. Acción de someter la voluntad de alguien o de modificar el destino mediante el uso de brebajes, remedios mágicos, fórmulas y acciones de hechicería, etc. Atracción misteriosa e irresistible que producen sobre alguien los encantos de una persona o de una cosa. Suscríbete y dale a like para más vídeos.